Unos 4,4 millones de nicaragüenses están llamados a acudir a las urnas para elegir el presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano. Sin embargo, los grandes ausentes en los comicios generales serán los observadores internacionales que habitualmente acompañan los procesos electorales en Latinoamérica, como la OEA, la Unión Europea o el Centro Carter. En su lugar, serán acompañados por un grupo de personas adeptas al régimen del presidente y candidato a la reelección, Daniel Ortega. Según la canciller Denis Boncada, el ejecutivo nicaragüense decidió no invitar a la Organización de Estados Americanos por haber participado en la promoción y ejecución de un golpe de Estado contra un país democrático, como es el caso de Bolivia. En su lugar, Nicaragua acreditó 170 acompañantes electorales de diversos países, en su mayoría políticos afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, según el Observatorio Multidisciplinario Nicaragüense Urnas Abiertas. Entre dichos acompañantes figuran el representante del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile, Gregorio Luis Mundaca Cresto, y los miembros del Partido Comunista de España, José Luis Centella y Miguel Ángel Bustamante. También el expresidente de Veteranos por la Paz de Estados Unidos, Jerry Condon, y al secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina, Jorge Crenes. Según el sociólogo nicaragüense Humberto Belli, la ausencia de observación muestra la falta de transparencia del proceso. Además, señaló que Ortega está preparando una mentira colosal en los comicios del domingo en cuanto al nivel de participación, por lo que además se ha prohibido la entrada de misiones periodísticas al país y no acreditarán a la prensa nacional y extranjera en Nicaragua para que tengan acceso a los centros de votación. Ortega parte como favorito para su quinto mandato y cuarto consecutivo, en medio del arresto de siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición, que se perfilaban como principales rivales.